Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Superastro. Autoriza con juego. Nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de chance del país. El número es 3-0-6-3. Verifiquemos. 3-0-6-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegues. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias!